¡Halo bellos y bellos! Bienvenidos al canal. Hoy os traigo un top 5 de perfumes firma. Si queréis saber cuáles son, quedaros porque... ¡comenzamos! Perfumes firma. Bueno, para alguna de vosotras que no sepáis exactamente qué significa un perfume firma, os tengo que decir que un perfume firma es por el olor que casi todo el mundo te recuerda. Esa fragancia que se repite constantemente en el tiempo, la cual utilizas muchísimo y la gente te recuerda por ese aroma. Entonces, hoy os voy a dar varias opciones, entre ellas económicas y un poco más caras, y de todo tipo de aromas y olfatos y gustos para, como siempre digo, que salgáis contentas de este vídeo. Así que no me lío más y vamos a empezar. Y la primera fragancia, os he hablado de ella en el canal 4.000 millones de veces. Bueno, todas las fragancias que van a salir aquí ya las conocéis, no es ninguna nueva, y por eso mismo, porque son fragancias que no decepcionan. Y esta en concreto es una fragancia muy cremosa, muy tropical, y como su nombre dice, Signature, ellos mismos, la casa ya os está diciendo que se puede utilizar perfectamente como perfume firma. Es una fragancia muy cremosa, es una fragancia con aires tropicales, que se suele utilizar en primavera, verano, pero para mi punto de vista también se puede utilizar en otoño y en invierno, porque tiene un secado bastante acogedor, porque de fondo tiene la nota de vainilla que le hace mucho más dulce, y no solamente tropical, por así decirlo. Bella, vosotras no me vais a dejar mentir, las que habéis pedido muestras sabéis cómo es, no he tenido ninguna queja referente a esta fragancia, a lo contrario, todos han sido halagos, me ha encantado, qué bien huele, y de hecho, varias de vosotras me habéis dicho que la habéis probado, y que la habéis comprado, y que estáis encantada con la compra, inclusive la fragancia de 90ml, esta es de 50ml, así que os ha tenido que gustar, y yo me alegro muchísimo en haberos ayudado en ese sentido, así que bella, esta fragancia es una fragancia que no molesta a nadie, que es muy gustosa, es muy gustosa en el sentido de que es una fragancia que le va a gustar a todos los olfatos, es una fragancia que llama la atención porque gusta muchísimo, está muy bien hecha, así que sin duda alguna, si os gusta la fragancia así cremosa y tropicale, y si vais a entrar en temporada de calor, bellas, tenéis que probarla porque es de lo mejorcito que hay en diseñador, por lo menos para mi gusto ahora, porque para el precio que tiene, huele como si fuese muchísimo más cara de lo que en verdad cuesta, así que yo con esta estoy encantada, bellas. Y la siguiente fragancia es una fragancia que tiene una fama desde hace muchísimos años, y tiene fama por ser perfume firma de muchas de ustedes, y es normal, bella, es normal. Hoy estoy hablando nada más y nada menos que de Coco Mamoiselle de Chanel. Esta no podía faltar en este top, sé que es muy repetitiva, pero bella, es que lo merece. Es una fragancia que se adapta a muchísimas condiciones, tanto de eventos especiales como de algo más informal. También es verdad que sí, tiene un aire mucho más sofisticado, más elegante, pero también hay varias versiones, esta por ejemplo es Le Privé, que es una versión mucho más diluida que la original, y si quisieseis utilizar este mismo aroma, os podéis ir a Coco Mamoiselle Intense, y tener varias versiones, una para de día y otra de noche, y sería perfecto. Pero bella, este perfume tiene muchísima fama, y es por algo. Es que siempre que un perfume tiene mucha fama, es que tiene que ser por algo, y es porque está muy bien hecha, bella. Es muy gustosa, yo me repito últimamente mucho con la palabra es muy gustosa, pero es lo que me proporcionan últimamente los perfumes, gusto, cada vez que me los aplico. Pero bella, ya sabemos que Chanel nunca falla, y ya está. Yo creo que no tiene más presentación, así que pasamos a la siguiente. Y si os encanta el almizcle, pero os encanta a la misma vez llamar la atención, esta fragancia sí se encasilla más a una fragancia de noche, por eso mismo, porque es una fragancia intensa, y os tiene que gustar el almizcle, bella. Pero si os gustan los almizcles, yo sé que muchísimas la utilizáis como perfume firma, y no me extraña, yo una temporada también la utilicé, pero el problema que tiene esta fragancia es que si tú no amas el almizcle, y es el típico almizcle antiguo, puedes llegar a aborrecerla. Yo no la he aborrecido, porque a mí esta fragancia me encanta y me trae muy buenos recuerdos, pero si es verdad que cuando la utilizo muy continuada, llega a cansarme. Pero que es un perfume firma ideal, lo es. Y os estoy hablando de Narciso Rodríguez Forge, pero la versión Eau de Toilet, la fragancia negra, la rosa que es el Eau de Parfum, para mí no huele igual, no es tan bonita, y a mí la que me cautivó fue esta. Ya os he contado la anécdota de esta fragancia, como la conocí 4.000 millones de veces por el canal, no me voy a repetir otra vez. Pero ella, si os gusta el almizcle típico antiguo empolvado, esta fragancia también es muy elegante y tiene muchísima presencia, y tiene una señora estela. Así que si vais andando, vais a dejar un buen rastro de vuestro perfume y os van a oler. Así que, bella está. Si os queréis llamar la atención, más eventos especiales y de noche, porque de día no la recomiendo, pero para algo así, perfume firma solamente para la noche y eventos especiales, sería ideal esta fragancia. Y ahora pasaríamos a las fragancias más elevadas de precio. Son fragancias nichos, pero para mí cuestan cada céntimo que valen. Yo amo estas dos, las amo con toda mi alma, y por algo está en mi colección. Siempre que digo, la amo, la quiero, tal, si está en mi colección es porque la quiero. Si no, no estaría. De hecho, últimamente estoy haciendo un poco de limpia en la colección. Estoy vendiendo fragancias por 20, así que, si queréis buscarme, por ahí estoy. Con el nombre de Señorita V, como siempre. Y bueno, la siguiente sería una fragancia muy frutal. Es como un cóstel de frutas, pero es muy natural. Y a la misma vez, tiene como un toque empolvado, pero no llega a ser empolvado. Es como terciopelado, que la hace también muy bonita. Es una fragancia que gusta muchísimo. Siempre que me la aplico, siempre suele ser el típico comentario de ¿Qué llevas? Esa fragancia no la ha olido nunca. Y no me extraña. Y os estoy hablando de Casio P.A. de Tiziana Terensi. Nada más que el frasco ya es una joya. El tapón, si se lo tiras a alguien, literalmente lo matas, porque esto pesa lo que no está escrito. Pero bueno, lleva un tapón pequeño por si te lo quieres de llevar de viaje, pero claramente, ¿quién se va a llevar este pedazo de frasco de viaje? Yo creo que nadie. Pero Bellas, es una fragancia divina. Divina para... Es que huele tan bien. Para... De día, perfecta. Ocasiones especiales, también. Es muy versátil en todos esos sentidos. Por la noche también. Verano, primavera, otoño, invierno. Yo creo que esta no fallaría en ese sentido. Pero es que la otra que traigo es más de lo mismo. Las dos son muy versátiles y son perfumes no que marcan presencia de tener una estela muy grande. Esta tiene un poco más de estela que la que os voy a sacar ahora. Pero son unas estelas más o menos medias. Una proyección media. Y en piel sí suelen fijar muy bien. Pero ya sabemos que aquí lo que nos interesa casi siempre suele ser la proyección. Porque a mí me gusta. A mí me gusta llenar una habitación con mi aroma. Lo siento, lo reconozco, pero soy así. A mí me gusta que se note que estoy bien perfumada. Y hace muchísimo tiempo que no digo esta frase. Pero, por último, y no menos importante, la siguiente sería una fragancia que yo cuando la olí dije ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bien huele esto! Es verdad que reconozco que he llevado un batiburrillo de perfumes de... Es que yo llego a perfumería y me atomizo todo tipo de perfumes, cosa que no se debe hacer porque después te gusta uno y no sabes cuál es. Pero yo decía ¡Creo que este es este! ¡Creo que este es este! Y sí, no me equivocaba, era ese. Y tiene un secado tan bonito. Sale muy bonito, pero es que seca de una manera tan, tan, tan bonita que es que a mí esta fragancia cada vez que me la aplico me hace sentir muy bien. ¡Muy yo! Es una fragancia que también me siento representada con ella. Y hoy estoy hablando de Dama Bianca de Scherhoff de la edición Casa Moratti. Bueno, tengo el frasco de 100 mililitros. Yo soy de tamaños pequeños de 30, de 10, de 15, por ahí voy siempre. Y esta es de 100 mililitros. Para que yo haya comprado una fragancia de 100 mililitros significa que me gusta bastante. Y bueno, bella. A mí me gusta muchísimo porque tiene un secado en vainilla, pero es una vainilla tan natural, no es una vainilla típica, gourmand, empalagosa, de pastelería. Pancelería, no. Esto no tiene nada empalagoso. Están todas sus notas súper bien balanceadas y huele muy bien, bella. De verdad, es que no os puedo describir exactamente cómo puede llegar a oler esta fragancia porque es que es muy peculiar en el sentido de que hasta cuando sale, una de mis bellas me dijo es que huele como a cerveza cuando sale y digo yo ¿a cerveza? Yo odio el olor de la cerveza, a mí no me gusta y esta fragancia me encanta tanto que yo decía ¿cómo va a oler a cerveza? Y cuando me lo dijo voy a probarla, voy a ver y tiene parte de razón porque tiene ese toque amargo que tiene la cerveza cuando sale, pero enseguida se le va y si es verdad que se le van notando muchísimo las transiciones y es que evidentemente cuando pagas el dineral que vale esta fragancia como para que no tenga transiciones entonces ya sería para colgarnos así que bella de verdad si podéis coger una muestra en Cherhov para probarla os lo recomiendo totalmente si os puedo poner alguna pega que es una fragancia que os tiene que gustar que sean acogedoras y de una proyección media que no sean totalmente con una presencia invasiva porque no lo es si vais buscando eso en esta fragancia no lo vais a encontrar así que si sois de ese tipo de fragancia huid de ella porque os va a decepcionar pero si sois de fragancia suave inclusive fragancia media así que se sientan las primeras horas y luego bajen esta es ideal además que yo últimamente me guío mucho por el aroma por como me haga sentir el aroma a mi no me importa reaplicarme de hecho por eso compré 100ml porque dije me compro 100ml me reaplico y listo yo en el día me perfumo 3 o 4 veces inclusive más me encanta sentirme el olor del perfume recién aplicado me encanta a no ser que el secado me guste más que la salida entonces ahí ya no me suelo reaplicar tanto nunca me espero a que la fragancia se vaya por completo siempre intento reaplicar porque me gusta Bella soy maniática en ese sentido Bella hasta aquí habríamos llegado esto sería todo espero que os haya gustado el top 5 pero os tengo que reconocer que tengo en colección muchísimas más fragancias que podría haber metido pero no quería que se hiciese eterno pero vamos que si queréis os puedo hacer una segunda parte inclusive y deciros también que muchísimas gracias por todos los comentarios del vídeo anterior Bella últimamente no es que pase de vosotras no es que no os quiera contestar es que no me da la vida es que no me da la vida yo intento contestar y me pongo y otra vez y otra vez y más comentarios y más comentarios y llega un momento que me desespero y al final me salgo y no termino contestando porque me abrumo pero que yo os amo de corazón de verdad Bella gracias por perder vuestro tiempo en verme y en escribirme que si no os contesto por lo menos un corazón os voy a tener que dar a partir de ahora y ya está yo es que quiero contestaros a todas y es que no puedo voy a tener que empezar a dar corazones así que hablando de corazones hoy ponemos en los comentarios un corazón y ya está y ya sé que habéis llegado hasta aquí que estoy súper sorprendida porque hay muchísimas de vosotras que llegáis hasta aquí increíble para mí que me aguantéis tanto tiempo hablando pero bueno que muchísimos besos que nos vemos el próximo domingo como siempre con más perfume lo anuncia Signature es una fragancia que tampoco molesta al alrededor se puede utilizar perfectamente como perfume bla 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 ay Dios mío Vanessa es práctica bla nada y vamos muy bien hasta que Beyoncé ha entrado un saludo y vamos a ver un saludo y vamos a ver